...citar a mí, pero yo quiero que se le recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale. No te rías de un colla, de Fortunato Ramos. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su escalón. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. No te rías de un colla si lo ves comiendo, su mote cocido, su carne de avío. Allí en una plaza, sobre la veleda, guaniana en el río, menos si lo ves coqueando por su pachamama. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a llevar su harina, a buscar su azúcar. Y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te piden nada. No te rías de un colla que está en la frontera, pa'l lado de la que acá. Oigan las alturas de labra del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un colla si vas pa'l cerro. Te abrirá las puertas de su triste casa. Tirará su chicha, tirará su poncho y junto a sus guaguas comerás un tulpo. Y a cambio de nada no te rías de un colla que busque el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas. Y en leanas montañas donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. Gracias. Gracias. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba...